La directora de la UES Valle informó que los productos decomisados en droguerías y farmacias no contaban con los permisos necesarios para su comercialización institucional. La mayoría de los medicamentos vencidos fueron encontrados en los municipios de Cartago y Tuluá, aunque también se han tomado medidas en Cali, Jamundi y Dagua debido al incumplimiento de la normativa vigente. La Unidad Ejecutora de Saneamiento durante el último trimestre ha realizado algunas acciones de inspección, vigilancia y control en establecimientos droguerías y farmacias droguerías, donde hemos realizado el decomiso de más de 9.400 unidades entre tabletas, huentos y pañales. Estos productos que fueron decomisados por la Autoridad Sanitaria, Gobernación del Valle, Unidad Ejecutora de Saneamiento, no contaban con los permisos para comercialización de uso institucional a nivel de las droguerías y las farmacias droguerías. Se realizaron igual decomisos de medicamentos de control especial porque los establecimientos no contaban con la autorización para su comercialización. Medicamentos vencidos también fueron decomisados en algunos municipios como Jamundi, Dagua, Tuluá, Cartago. Le recomendamos mucho a la población vallecaucana siempre comprar sus medicamentos en sitios debidamente autorizados. Hemos recibido quejas de manera paulatina en algunos municipios donde se están haciendo prácticas de inyectología en droguerías que no están autorizadas, las cuales también hemos tenido que aplicar medidas sanitarias de cierre o de clausura del establecimiento por no estar autorizada para estas prácticas. La UES Valle exhorta a la ciudadanía a adquirir medicamentos y dispositivos médicos únicamente en establecimientos autorizados para garantizar que cumplan con los requisitos sanitarios y evitar riesgos para la salud.